Cuando algo se la dea, en otro tema, ya valió. No hay marcha atrás. O sea, no hay marcha, no. Estoy hablando de un poste de luz. Ah, sí, sí, claro, sí, sí, por supuesto. Sí, cómo no, canijo, si le leo el pensamiento. Oiga, en la colonia Nuevo San Sebastián hay un poste que se fue de lado. Está a punto de caerse en las calles de Morón Esprieto y Aarón Sáenz y dejó sin luz a los vecinos. Ahí está Ley de Estrada, tiene todos los detalles. Adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, licenciada. Y esto ocurrió tras las fuertes lluvias registradas la tarde de ayer en este punto del municipio de Guadalupe, donde los vecinos señalaron que fue la tormenta eléctrica que se registró, pues un trueno, lo que provocó que este poste prácticamente quedara a punto de caer. Lo vemos ahí en las imágenes, que queda ladeado casi a media calle. Por lo tanto, elementos de protección civil de Guadalupe acudieron hasta este sitio y acordonaron el área para evitar que los automovilistas o peatones pasaran por ahí y con ello también evitar cualquier tipo de riesgo. Esto ocurrió específicamente en la calle Morones Prieto y Aarón Sáenz en la colonia Nuevo San Sebastián en el municipio de Guadalupe, donde los vecinos luego de este incidente se quedaron sin el servicio de energía eléctrica. Eso ocurrió ayer a las cinco de la tarde y hasta hoy todavía no cuentan con el servicio. Sin embargo, mencionaron que de manera inmediata reportaron este incidente al personal de la Comisión Federal de Electricidad. Sin embargo, fue hasta esta mañana cuando arribaron las cuadrillas, pero solo vieron el hecho, el accidente y se retiraron. Ellos mencionaron que esperan que ya traigan el poste para que comiencen a cambiarlo y así no se les echen a perder sus medicamentos y también sus alimentos, porque es lo que más les apura. Vamos a escuchar lo que nos mencionaron los vecinos de la colonia Nuevo San Rafael en Guadalupe. Bueno, pues se oyó un trueno muy fuerte y creíamos que estaba tronando, pero no era otra clase de trueno. Y pues el poste que se la dio fue muy feo, ya casi se caía. ¿Y después del trueno qué escucharon? Pues se fue la luz y pues todos asustados. ¿Qué pasó? ¿Desde a qué hora fue eso? Como a las cinco, más o menos. Y desde las cinco de la tarde de ayer fue cuando ya nos quedamos sin luz. No tuvo fuerte el agua, más bien fue el trueno donde tronó el transformador, hizo que tronara el poste de abajo. Oiga, ¿y cómo ve? Pues que todavía no tienen el servicio. Pues sí, se pueden echar a perder las cosas que tiene uno, más que nada. Y pues los vecinos también les hace falta. Claro. Y pues a ver si vienen pronto a cambiar el poste. Y ya vinieron, pero se fueron yo con nomás para, yo imagino que trae el poste. Por ahora los vecinos se encuentran todavía sin energía eléctrica en lo que el personal de la paraestatal realiza las labores. Tienen que retirar este poste, colocar uno nuevo y sobre todo hacer este cambio en las líneas de alta tensión para que puedan brindar el suministro a los vecinos de la colonia Nuevo San Rafael, ahí en Guadalupe, que tras las lluvias y la tormenta eléctrica registrada ayer en la tarde, se quedaron sin este suministro. Gracias a Dios no tiene transformador, compañera, este poste, si no ya se hubiera vencido. Está sostenido ahí por las retenidas, ¿ok? Nada más, pero de que se va a caer, se va a caer. ¿Para qué esperar la desgracia, hombre? Entonces que acudan cuadrillas de la Comisión Federal de Electricidad y ya de una vez uno por cemento, uno bien macizo y que tengan, tengan luz, energía eléctrica en la colonia Nuevo San Sebastián. Eso es lo ideal, lo ideal.